La gente que está en redes sociales al final puede calificar ganaderías y demás, ¿verdad, don Cristian Tristán? Desde ahora pueden votar, ahí tienen el GIF, nada más nos dicen cuántas estrellas le dan y al final sacamos el promedio. Vamos de inmediato, señoras y señores, a presentar La Puerta Tortirricas. Aquí están los improvisados esperando su oportunidad. Ahí están saludando, ahí están disfrutando, ¿cómo no? Y ahí está, La Puerta Tortirricas. Este es para los improvisados y para que ustedes lo disfruten también a través de Repretel Canal 6. La información, ¿cómo no? Información que usted obtiene también con nuestros expertos en toros. La información, los datos, todo esto es gracias a McDonald's. Los datos del toro McDonald's. Ok, nos vamos con este tremendo toro de nombre, el vecino de 500 kilos de peso. Se abre la puerta y sale este lindo ejemplar, cuernos hacia arriba. Un toro, diría yo, de los diferentes que se presentan. Bragado el toro, bufalino se le puede decir por la posición de los cuernos y la forma de la cabeza. Muy bien puesto de pitones y lo cual va a poner muchísimo respeto. Es el vecino de 500 kilos. Conversando con la ganadería, ¿por qué ponen un nombre tan particular? Es un toro que por la parte de los vecinos que tienen un gato de cría, es un toro que pasa mucho ahí. Entonces, de ahí es donde proviene el nombre. Pero ese toro es un problema, ¿cómo lo van a meter ahí embriagado? ¿Después de darle una torta? No, Bragado es la mancha blanca que tiene en la parte de la panza. Ay, yo pensé que era que se lo echaba. ¿No será que al vecino del toro le pusieron los cachos? ¿Qué problema? ¿Qué problema? Me acaba de llamar a un vecino mío para decirme. ¿Y ahí? Vean que hicieron un allanamiento en una sala de masajes. Y en lugar de usar la fuerza pública, usaron la fuerza pública. ¿Qué problema? Ahí está preso. A ver, Marta, Amelia. Qué bello. Oiga, me leyó el pensamiento. ¿Cómo le va mi reinita? ¿Cómo supiste que estaba hecha suyo? Por el olor de la colonia. Ah, me extraña, papá. Es que me regalaron las siete machos, papi. ¿En qué Navidad? Mira qué, madre. La gente se le está empezando a meter al toro, ¿verdad, Marta? Sí, sí. Oiga, es que ese toque... Es que ese toque me hizo el de decir al aire lo que uno le cuadra, cuánto talla más funciona, porque la gente se bota. Ahora, Laurita, una televidente que andaba por aquí, me regaló una bufanda bien bonita. Buen gusto. Se la voy a dar a Melisita, porque Melisita es bien femeninita, ¿verdad? Yo no estaba muy pa' mujer esa hora. Pero sí, la colonita me la regalaron. Aquí disfrutando, como siempre. Ahora que usted dice, Melisa, yo estoy una novia, ¿verdad? El doble, Melisa Mora. ¡Opa! Sí, Melisa es 90, 60, 90. Esa es 180, 120, 180. ¡Qué bueno! ¡Vamos, Ítalo, 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 Marejo! ¡Adelante, Ítalo! Muchachos, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Yo feliz, la verdad, de estar aquí. Muy agradecido por la oportunidad, en serio. Fibiani, es que yo hice bastante de esto, pero nunca gané nada. Sí, míralo, pero yo lo veo a usted como un rey. No sé de la gente qué pensará, pero antes, sin esa corona, se veía como un princeso. ¡Vámonos, muchachos, vámonos! Es un princeso, es un princeso. El princeso de Ítalo, Marejo. Yo lo veo como un rey. Vamos a la galo de Navidad. Doña Merri, ¿qué se siente estar ahí abajo, doña Merri? Dijale abajo para que vea. Le estoy diciendo, le estoy diciendo. Vea, dos cosas, por ejemplo, si usted está ahí en el redondel, siente miedo, ganas de salir corriendo, pidiéndole al divino niño que no salga el toro. Claro. Pero si usted está en el redondel compartiendo con toda la gente, es precioso. Es lindísimo ver la gente, el cariño, todo el mundo que está ahí con uno y toda la cosa. Mira qué bonito. Una toña está muy bonita. Sabe que andamos buscando entre todos esos muchachos al improvisado telecable. Cómo no, cualquiera de ellos. Son 100 mil colones, doña Merri. 100 mil colones. 100 mil colones. Claro. Quiero ganarse eso. Claro. Y dejémonos de carajada, doña Merri. Si uno está ahí bien sentadito, aquí con ustedes uno dice, ¡Ay, qué sorprendente, qué sorprendente! No, porque es que a uno le cuadra, ¿verdad? Desde que el torito entre en acción, sin que vaya a herir a nadie, porque eso tampoco uno le va a cuadrar. Oiga, Marta, Emilia. La emoción que es. Usted que está metida en el fútbol y todo, ¿usted sabe? Sí. ¿Usted sabe que ahora le dicen a la liga, televisor coreano? ¿Qué es eso? ¿Por qué, Juan? No hay técnico que lo arregle. Oiga, yo soy morada, pero tampoco es para real, ya lo sé. Yo he perdido a la liga, pero... Pero si hubiera sido la S, es igual. ¿Quién te vea cómo estábamos nosotros y llegó un técnico que no se arregla? Deberíamos de proponer a don Joseph Miso. Joseph Miso ha adquirido mucha experiencia en estos últimos años, don Joseph. Bueno, no, 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 estamos hablando, estamos hablando con el señor Pinto, que me quiere, bueno, me habló para ver que si yo voy a dirigir, por lo menos asistente en Liga Liga Deportivo de la Francia. Mira, aquí hay muy buenos técnicos. Ay, 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 ay. Esa parte que estaban haciendo donde dan vuelta así alrededor del toro. ¿Cómo se llama eso? Vuelta, ¿qué es? No, vuelta límpica. Bueno, lo están mareando al toro, ¿verdad? Eso que estaban haciendo es lo que me gusta que le hagan al toro, porque obviamente él se confunde y agarra para donde sea. Claro. Ahora que estábamos comentando de buenos técnicos nacionales, don Johnny Chávez también, que hoy no sé si viene con su vecino, con su amigo, pero aquí está con nosotros, don Johnny. Bueno, hoy me vistió aquí el periodista de ustedes. Me dio una chatter, acontecía. Ay, 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 ay. Ay, papá. Quédate ahí, tú, huevo. Quédate. Pájate ahí. Se quitéó la peluca, vea. Bueno, compañeros, y este vecino que lo vemos plantado, es un toro que ya es conocedor de la plaza y en el momento que le invaden el territorio se van a venir los levantines. Y en cualquier momento tendremos la repetición donde a este muchacho se le confía y, por supuesto, le toca besar el suelo. Vamos a la repetición. Don Freddy, usted lo está pidiendo. Costa Rica lo quiere volver a vivir, lo quiere volver a ver. Ahí la tenemos. La repetición, hacelo con huevos. Ahí lo tenemos. Donde lo empitona, en la pierna izquierda se cubre la parte de la cabeza para evitar un golpe. Es uno de los toros por la raza que se devuelve. Son de los toros seguidos, como se dice popularmente. Ahí Trastavilla y le gana la partida este buen toro de nombre El Vecino que está poniendo muchísima emoción en la plaza. Ahí está. Le decía que la persona que me invitó, ese periodista, José Chato. Y Chato, usted está aquí, ¿verdad, Chato? Desde hace rato. Desde hace rato, pero no me han dado pase, no me habían dado micrófono, no me habían dado cafete, los viacos de todo, no me lo dieron. Es que tampoco usted está... No, es que está en vacaciones. Ah, bueno, bueno. Entonces, aquí yo vine para compartir con ustedes un ratito. Realmente, ustedes me dicen y yo me voy a cubrir cualquier necesidad que ustedes necesiten. Oye, Chato, tengo la curiosidad. Por fin, ¿qué me lo trajo el niño? ¿A mí? ¿Eh? Me trajo... Me trajo una computadora portátil. Bueno, está bueno, ojalá que lo usaba. Sí, mira qué buena. Hay una grabadorceta, algo así, pero de este, capaz de ver si acaso hubo... Vea, ahí está el planta que le están haciendo al... Verdad, el agua estaba viendo yo que es un buen presagio, yo creo que el muchacho salió corriendo por la casa. Porque dice, no, es un buen presagio y se le están poniendo los cachos al vecino, entonces... Quiero contarle, aprovechar, contarle que Nova Cinema de Repreter se le está inaugurando nuevas salas de cine en el Centro Comercial Plaza Real en Alajuela. La Sala One tiene pantallas y la más grande del país con sonido Dolby Atmos y proyección dual que son dos proyectores funcionando a la vez. La imagen y la calidad de sonido son de primera, Chato. Todos invitados para que vayan a conocer nuevas cinemas en Plaza Real Alajuela. Les esperamos. Ay, jue, puña, mira qué mal que estoy yo a la vista. Estoy tan corto, viste, que vio a la doña y le eché un pinopo ahora. No, 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 no. Es muy triste, es triste. Es un cast. Bueno, ahí está tomando... Ese muchacho le está sonreando al toro hace rato, yo lo veo. Vea, vea, vea la cara, muchacho. Hace rato está Muerto Ruiz. Vea, vea, vea. Oiga, subió el puntaje. Subió el puntaje. Claro, claro, claro. Claro que sí, me parece muy bien. ¿Cómo ahorita un Ronald Sedeño? ¿Cómo lo ve ahorita? Estamos viendo muy bien a este toro. Hay que esperar terminar la faena del mismo. En este momento lleva un 8. ¿Ah, sí? Un 8, sí. Ah, bueno. Ya le hizo caso. A ver, yo. Está bien, está bien. Está vagabundo. Vagabundo 18. Bueno, te va el refugio. ¡Ay, ay, ay! Bueno, 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 bueno. Te salvo, César. Bueno, Amargo. ¿Cómo está? Vamos ahí, por la vía. No le avergüenza a este carebarro estar aquí con ese refugio, hablando aquí, tonta a la mujer con 8 allá afuera. Juega, Dios, hombre, no jodas. Quiero, no seas tan amargado, hombre. Amargado, no. Me da cola que sea tan bruto. Te maje el dedo en la mañana para andar bravos, qué hombre. Ah, siempre amanece con el calondillo con el río. ¡Bárbaro! Sí, sí, qué bonito. Ahí estamos. Ay, Dios mío. Plaza llena, ¿verdad? Ahora pasé por el cementerio. ¿Vos sabés por qué las tapias de los cementerios son tan altas? Las tapias... No, no. Mira, sí, cierto. Pues la gente se muere por entrar ahí. ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! Bueno, compañeros, aquí tenemos la repetición donde este toro perdona a este improvisado. Él quiere jugar de listo, llegar a hacer un desplante en la parte de donde él corre, trata de llegar a tocar el toro. Eso es el premio de un improvisado, perderle el respeto a estos astados. Pero obviamente son cuatro extremidades versus dos y va a ganar la partida. En este caso, lo perdonó el toro. Bueno, vamos a darle pase a Maricruz que nos tiene nota. Vamos, Maricruz. Sí, chicos, aquí estoy con el muchacho que lo levantó dos veces así, lo agarró y una vez lo remató. ¿Cuál es tu nombre? Gustavo. Gustavo, ¿cuánto tiempo estás viniendo aquí como improvisado? Tres años. Ok, enseña lo que le pasó, o sea, te veo bien, pero te rompió. Hace tres años, hace tres años fue esto. Ay, qué feo, vea. Hace tres años y no quedó, o sea, quedaste convidado, pero te dejó casi a fondillo pelado, como que llama, porque vea, le rompió todo. Vale que anda con buen calzoncillo. Y la cara también. La cara se la dejó mala, pobrecito, eso, maca. Pura vida, compañeros. La cara se la arregló, oye, es que es tremendo, ¿verdad? La levantadita, asustan, va. Claro, es peligroso. Uno la peina ofensas y después desaparece. Ahora me tienen a mí denunciado, fíjate vos. ¿Qué pasó, hombre? Y ahí choqué, yo, yo, yo estoy manejando un bote y choqué por educado. ¿Chocó por? Sí, y yo una señora embarazada con un niñito en brazos. Sí, sí, sí. ¿Embarazada con un niño en brazos? Con un niño en brazos y embarazada. ¡Aló, chaval! Y ahí no había campo, yo le cedí el campo, yo soy el chofer. Ah, no, 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 ¿cómo? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Dónde está? ¿Vos? Este caquito hace rato de estar suyo, pues. Pero vieron que estaba haciendo, el desplante que estaba haciendo ahí en este momento, amorcito, vení para acá, también, pues. Con permiso, buenas tardes a todos, digo, que estaba bien buena la corrida del otro día, lo digo, vamos otra vez, le digo. Ya. Entonces nos vinimos para acá sin los chigüines hoy, porque para tener un poco de tranquilidad, le digo. ¿De dónde sos? Nosotros somos de Chinandega y esta es de Piedra Cagada. Ah, qué bonito. Mira, cagada muy linda, pero muy caliente. Pues sí, pero nos conocimos en Managua y después nos vinimos los dos para Costa Rica. Don Eli. Vamos a ver dónde está Nela. Nelita. Gracias, compañeros. Aquí me encuentro con doña Jacqueline y otra Nela, pero no Marianela, se llama Leonela. Es la primera vez que vienen por acá, ¿cierto, doña Jacqueline? Este sí, primera vez, pero sinceramente mi hija está demasiado, pero demasiado feliz. Aquí todos disfrutan y me está diciendo doña Jacqueline que siempre que oye música, el culiquitaca y todas, se pone a bailar, inclusive suelta esas carcajadas divinas que tiene, miren nomás, qué alegría. Aquí todos disfrutan por igual. Vieras que mi hija y yo somos muy felices y tenemos una vida muy llena de felicidad y quiero decirles a todas las mamás de niños especiales de Costa Rica que sean felices. Así es, bueno compañeros, ustedes tienen más noticias allá. Linda nota Nela, muy linda, de verdad, muy felicidad, mire qué alegría. Y qué buen consejo la señora, Margo, ser felices. Claro, felices.